¿Han notado un interés mayor en consultas y en compras a partir de esta semana especial de descuentos? Sí, por supuesto, la gente espera todo el año el Río Grande se prende. Y bueno, nosotros debemos decir que estamos muy conformes con nuestras ventas y que, bueno, nos hemos preparado también porque también eso lleva una preparación para poder ofrecerle al cliente lo que busca. ¿Qué se lleva? De todo. El juego de living, mesas, sillones, modulares, placares, camas, de todo. Y los descuentos son importantes, no interesantes. Sí, sí, es un 30% de descuento. Es muy importante, una suma alta de un juego de living es muy importante. Para un juego de living promedio, ¿qué significa el descuento? Y 12.000, 15.000, 20.000 pesos de descuento, sí, es importante, sí. Dos, tres meses antes la gente te pregunta, ¿se va a hacer? ¿se van a aprender? Y sí, por suerte venimos desde los comienzos con muy buena repercusión en lo que es descuento, ¿cierto? Acá en el local sí teníamos promo en algunos productos, pero sí, acá sí venían, preguntaban, se llevaban, estaba interesado en el Río Grande se Prende. Aprovechaban los descuentos. ¿Los descuentos de cuánto eran? Nosotros teníamos el 20, el 30 y el 40% de descuento. En zapatillas, bueno, camperas, productos seleccionados. La gente cuando hay descuentos interesantes se muestra ávida, ¿no? Sí, sí, aprovechan, sobre todo, bueno, eran descuentos importantes, así que venían y compraban, estaban aprovechando las promos. ¿Qué se llevaron? Y se llevaron zapatillas, camperas, nosotros teníamos promos en suéter de abrigo, en jean, así que se armaban un conjunto y se vestían y aprovechaban las cuentas. Por suerte la gente se prendió, el Río Grande se prende y vino, mucha concurrencia tuvimos, aparte tuvimos, bueno, una noche vino un mago, un fin de semana un DJ en vivo, no, y la gente muy copada, sí, estuvo muy lleno estos últimos días. ¿Notaron una frecuencia mayor de lo habitual? Sí, sí, tal cual, por suerte vinieron a desayunar, vinieron a almorzar, vinieron a merendar y a cenar, fue todo, fue todo, fue como un combo completo.